Esta es la primera oficina que nosotros estamos abriendo con ADECUS en alguna región. Es muy importante tener el apoyo y la colaboración con el municipio. Creemos que ahí está la principal de la defensa de los consumidores, la cercanía. Cercanía que ahora tendrán los consumidores de la región de O'Higgins. Y es que este miércoles se inauguró la primera oficina de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios con ADECUS, que operará por primera vez en 20 años fuera de la región metropolitana. Con ADECUS, siguiendo con su función, va a prestar todos los servicios, esta oficina, en forma gratuita. Los consumidores pueden venir a esta oficina, tener asesoría, vamos a hacer educación para los consumidores. En Ancalderón, por muchos años, a través de CON ADECUS, ha sido parte importante de la defensa de derechos de los consumidores en el tema de la evolución de los pollos, el confort, las farmacias. Hoy día necesitamos, precisamente, que nuestros vecinos y vecinas tengan conciencia de sus derechos y deberes. Por eso capacitamos, tenemos un equipo municipal que hoy día va a estar recibiendo y también realizando estas capacitaciones. Al interior del municipio de Rancagua se ubica esta oficina de atención. En este lugar se orientará, pero también capacitará a pymes y grupos que lo soliciten con una mirada territorial. Vamos también con el municipio a hacer un trabajo de educación territorialmente, en juntas de vecinos, clubes deportivos, pymes, para que los pymes sepan cuáles son sus derechos también y sus deberes, para poder educarlos, para que tengamos consumidores con información, con conocimiento en sus derechos y podamos atenderlos. Cada día por medio, prácticamente, hemos sufrido el corte de energía eléctrica de las casas y del alumbrado público también, lo que ha conllevado bastantes problemas porque nuestra población tiene cerca del 60% de adultos mayores. Sergio Hernández es el presidente de la Junta de Vecinos de la Población Rancagua Norte, vecinos que iniciaron acciones legales en contra de la empresa CGE por la mala prestación del servicio, una instancia que requiere de orientación, la que piensan complementar con esta nueva oficina. Y ahora que se abre la posibilidad de Conadepo aquí en Rancagua, efectivamente vamos a venir acá, vamos a recurrir a ellos para que nos puedan orientar y ayudar respecto de lo que nosotros queremos lograr. Estamos justamente llamando a los consumidores y a los usuarios de las empresas eléctricas CGE para que se acerquen a la oficina para poder que entreguen la información necesaria por temas de inicio de futuras demandas colectivas, que pueden ser de distintos motivos. La oficina está abierta desde las 8.30 hasta las 2 de la tarde, todos los días de la semana. El servicio no tiene costo. Mediaciones a favor de los consumidores, intentos de resolver conflictos sin llegar a los tribunales, pero también representación para estos en los juzgados de policía local. Una búsqueda de mecanismos a favor de los usuarios que avanza ahora en territorio con esta, la segunda oficina de Conadecus en el país. Vamos a abrirlo.